¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Andrés del Teguer Servicio de Reparo. En esta ocasión llegó este Nissan Sentra, es año 2001, hace el intento solamente de arrancar, tiene la batería bastante baja, ya se la cargamos, tenemos aquí el remoto, se lo conectamos al selenoide de la batería y a positivo de batería, ok. Ok, vamos a ver qué es lo que hace el carro, vamos a arrancarlo, vamos a darle marcha, vamos a checar presión de gasolina, vamos a checar chispa, vamos a checar pulsos de inyección, vamos a checar compresión, sale, el cliente nos comentó que él le compró el sensor de árbol, este que tenemos aquí, ok, ese se lo compró, arrancó el coche y después ya no quiso, pero bueno, vamos a ver qué paros hace, ahorita viendo, abriendo el cofre, estoy viendo que no le pusieron las abrazaderas bien, esta es la manguera de alimentación, ¿por qué? porque va hasta el riel de inyectores donde no está el regulador, porque el regulador lo tenemos aquí, esta manguera es la de retorno de gasolina, vamos a interceptar esta manguera con el manómetro, vamos a checar la chispa, pulso de inyección y las señales también del TPS, vamos a sacar códigos de falla, sale, para ver qué es lo que está pasando, ahorita solamente le vamos a dar marcha, vamos a ver qué hace, ok amigos, vamos a darle marcha, es estándar, abrimos el switch, se oye trabajar la bomba por unos segundos, arranca poquito y se apaga, le damos, arranca, nada, no arranca nada, hace el intento de arrancar y nada, hace el intento, nada, sale, bueno, vamos a checar presión de gasolina, pulsos y chispa, a ver qué onda, sale, bueno, continuamos, qué tal amigos, ya interceptamos la señal del pulso de inyección, aquí está, espero que se pueda ver aquí en lo oscurito, bueno, ahí, ok, la chispa, la presión de gasolina y, bueno, yo saqué ahí la bobina, tengo aquí el remoto, vamos a usar el remoto y, checamos, presión de gasolina sí tenemos, tengo 40 libras, chispa, sí tengo chispa, ahí se ve el chispazo, ok, pero lo que no tengo es pulso de inyección, aquí está, miren, no tengo el, no tengo pulso de inyección, este carro puede estar inmovilizado, listo, voy a checar en otro inyector la señal y también voy a checar aquí la alimentación de los 12 volts, para ver si es correcto, ok, bueno, continuamos, qué tal amigos, bueno, ya tenemos aquí el cableado de los inyectores, el cable común que está alimentando los inyectores es el negro rojo, o sea, es este, sale, entonces aquí en este otro que tengo acá, también tenemos el negro rojo, ok, negro rojo y en el otro que tengo acá, igual también tengo negro rojo, ok, entonces, también les voy a subir el diagrama de este, perdón, me salgo de foco, negro rojo, aquí tenemos el negro rojo, es el que nos va a estar informando que, que tenemos positivo de alimentación en los inyectores, ok, voy a checar eso, ahora de las bobinas también, el que lleva positivo es el verde con blanco, es este, o sea, ubicado así, si tenemos las bobinas así, el blanco con, el blanco con verde es positivo, el de en medio es negativo, ok, el de en medio es amarillo negro, todas tienen, todas tienen amarillo negro, y verde con blanco, ya vieron, verde con blanco, negro, verde con blanco, amarillo con negro, vamos allá a la compu, miren, aquí tenemos el diagrama de las bobinas, les comentaba que hay un gris rojo, que es para el pulso, el amarillo, 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 negro, es tierra, el positivo que alimenta a las bobinas de 12 volts, es verde, blanco, ok, en todas se presenta, amarillo, negro, verde, blanco, amarillo, negro, y verde, blanco, amarillo, negro, y verde, blanco, el cable, que se ubica en la posición número uno de cada una de las bobinas, nos va a arrojar diferente color, diferente configuración de color, sale, bueno, donde debemos de fijarnos que tengamos 12 volts, es en el verde blanco, y en el negativo a chasis, como aquí lo indica el diagrama, debemos de tener el cable amarillo, negro, sale, y ya este es para pulso, pulso o señal, señal de la compu, a la hora que esté girando la, a la hora que esté girando la máquina, ok, bueno, vamos a checar positivo o negativo, y respecto a los inyectores, respecto a los inyectores, acá los tenemos, les comentaba que es el black red, ajá, en todos, en todos, en todos, tenemos black red, uno, dos, tres, cuatro, sale, y tenemos el cable azul negro, verde negro, amarillo negro, y red black, rojo, negro, ok, todos van a la computadora igual, para la señal, hay que revisar primero, las señales positivas y negativas de la bobina, y después checamos los positivos del inyector, ¿cómo lo vamos a hacer? ok, regresamos aquí al carro, sale, bueno, nos estaba diciendo el diagrama que tenemos un negro con rojo, que es este, predomina el negro, y este es el rojo, entonces, tenemos que checar de este lado del inyector, que tengamos, que tengamos negativo, perdón, que tengamos positivo, ajá, que tengamos positivo, si tenemos positivo, y no vemos el pulso, aquí en el, en el foco led, es que el carro, posiblemente, y muy posiblemente, esté, está activada la alarma, ajá, entonces, bueno, vamos a checar ese positivo ahí en el, en la alimentación de inyectores, y alimentación de bobinas, continuamos, ¿qué tal amigos? ahí tenemos ya el switch, en la posición de on, vamos a checar el positivo, tengan cuidado, de manipular sus herramientas, que no vaya a ser corto en ningún lado, yo aquí tengo el cable, de positivo negro con, con rojo, y si, tengo mis 12 volts, 12.5, ahora voy a checar el de las bobinas, que está aquí luego, también tengo mis 12.5 volts, aquí también tengo, acceso al cable, está en mal estado, también tengo 12.5, acá, vamos a revisar esta otra bobina, lo podemos pinchar, no hay problema, también tengo los 12.5, y en la cuarta bobina, también tengo los 12.5, ok, bueno, vamos a checar el negativo, el negativo, el negativo de la cuarta bobina, es correcto, ahí disculpen el ruido, el negativo de la tercera bobina, es correcto, el negativo de la segunda bobina, es correcto, y el negativo de la primera bobina, también es correcto, bueno, ya tengo aquí, corroborado, que la señal positiva, del inyector, si le llega, ajá, si le llega, si le está llegando ahí, la señal, ahora, aquí lo que tenemos que hacer, sería verificar este cableado, hasta la computadora, ajá, pero bueno, vamos a sacar códigos, antes de todo eso, tenemos presión de gasolina, tenemos chispa, y, nos hace falta que entre combustible, por eso no se activan los, los, los inyectores, pero cuando el carro está en modo, antirrobo, que no se lo pueden robar, los pulsos dejan de, la computadora, cancela el pulso, ok, entonces, pues, hay que verificar eso, con el escáner, hay que meter el escáner, y checar que códigos de fallo trae, sale, ok, continuamos, que tal amigos, ya estoy aquí entrando al sistema, a la, a los menús, dice motor, transmisión, frenos, antibloqueo, airbag, vamos a checar los códigos de, no, frenos, antibloqueo, airbag, reprendizaje, del mando de llave manual, bueno, vámonos a motor, códigos, ahorita indagamos, y con, bueno, vamos a checar los códigos, prendemos la llave, está cerrada la llave, vamos a checar estos códigos, y ahorita les comento, que onda que encontramos, que tal amigos, como están, muy buenas tardes, seguimos con el diagnóstico del centro, este es el video número 2, y el más importante, recuerden que hicimos, que interceptamos la presión de gasolina, estuvimos checando los disparos de las bobinas, estuvimos checando los pulsos de los inyectores, ok, bueno, de este lado tenemos la computadora, la sacamos quitando este tornillo de aquí, este otro tornillo de acá, y estuvimos revisando que estuviera trabajando, bueno, perdón, estuvimos, la destapamos, y observamos por dentro, que ya la habían reparado, porque las bobinas no, no, no trabajaban, ajá, bueno, sale hasta ahí, tenemos presión de gasolina, chispa, teníamos chispa, ajá, pero pulsos no, bueno, ahí les va, yo les dije que íbamos a reprogramar, va, yo dije, no, pues vamos a reprogramar, vamos a reprogramar la llave, porque tenemos un código P1610 del NAT, ajá, este es el sistema NAT, déjenme poner aquí, el cablecillo, ahorita les explico, aquí, miren, este cable que tenemos aquí, el amarillo con café, va a la computadora, el cable negro va a tierra, el cable gris, este grisecito que se ve aquí, va al foquito del, al foquito que tenemos acá arriba, en el tablero del inmovilizador, el café debe de tener 12 volts, en cuanto yo abro el switch, en la posición de ON, y el último cable que es gris con azul, ajá, ese, ese debe de tener 12 volts, ok, bueno, que es lo que pasa aquí, que yo no tengo 12 volts, miren, yo abro el switch, y no tengo 12 volts en el cable café, ajá, no los tengo, vamos a revisar los demás, reviso el gris, y si tengo 12 volts, este van directitos de batería, los 12 volts deben de caer aquí en el café, con el switch abierto, más no los tengo, ok, el gris es el foquito del, del antirrobo, el negro es, tierra, vamos a hacerlo bien, permítanme, ahí está, ahí tengo tierra, ok, bueno, y así no arranca el carro, no arranca, ven, ahí me quedo un rato, y no arranca, déjenme poner bien esta, esta aguja, ahí en el cable café, listo, ya puse ahí la aguja en el cable café, debo de tener 12 volts al abrir el switch, y no los tengo, ahora, voy a, voy a arrancar el carro, voy a cerrar el switch, voy a arrancar el carro, poniéndole 12 volts, ¿sale? Permítanme, ok amigos, ahí no tenía yo, ninguna señal de vida del carro, ¿verdad? ahí ya tengo 500, 600 revoluciones, ahí las tengo, ¿ya vieron? pero porque estoy sosteniendo aquí el, el power probe con alimentación de 12 volts, o, o corriente de batería, miren, ya arrancó el carro, ya está trabajando, ¿sí? entonces, lo único que hay que hacer, lo único que hay que hacer, es ya meter este, seguir ese cable, hasta el fusible que le corresponde, ajá, y reparar, o hacer, o unirlo, o si está aterrizado a tierra, ajá, hay que repararlo, hay que repararlo, y dejarlo ahí en el, en el fusible donde debe de ir, bueno, pues, ese fue el problema que yo le encontré, no necesitamos reprogramación de llave, ni nada en lo absoluto, ¿sale? ese fue el problema del coche, que no está alimentando esta antena, esta antena no está alimentando, ¿sale? tenemos el check, el check prendido, pero bueno, primero vamos a realizar un, eh, vamos a realizar el chequeo de esa línea café, hasta la caja de fusibles que está aquí, ¿sale? bueno, ah, dejen, dejen apago el carro, voy a apagar el carro, ok, listos amigos, aquí ya tengo ya el, el coche, ya abrí el switch, le doy marcha, y no arranca, ok, no arranca hasta que yo ponga aquí 12 volts, miren, no arranca, si yo meto aquí 12 volts, va a arrancar, ¿sale? bueno, eh, pues eso fue todo, a ver, déjenme ver si puedo hacer la prueba, ok, 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 bueno, dejen, realizo bien la prueba, ya había arrancado, y ahorita les muestro, continuamos, ¿qué tal amigos? ya está jalando aquí el, el carrito, el centra, ya solamente tenemos un código de, de falla, aquí en el, en el tablero, este check engine, pues ya, ya jaló, miren, ya está jalando, solamente que no acelera, no acelera porque, el sensor MAF, está dañado, y el TPS no trabaja, no tiene, no tiene ahí señal, eh, se queda en punto 14, ahí está, miren, lo apago, y lo he hecho a jalar, ahí está, no arrancaba, el problema fue este, esta línea del fusible, esta línea, ahí se las dejo de tarea, se las voy a dejar de tarea con el diagrama, para que chequen esta línea del 20, hasta arriba, aquí, y entra aquí, miren, sale, ahí se los dejo de tarea, con los diagramas, lo van a estudiar, para poder, arreglar, ese problema del sistema NATS, esta es, a esta antena que tenemos aquí arriba, le nombran NATS, ok, a esta miren, sale, ahí está, pues de repente agarra aceleración, de repente no, yo tuve que quitar esa parte, para poder encontrar el sistema antirrobo, el modulito del sistema antirrobo, no lo encontré, por acá menos, eh, ahorita vamos a volver a poner los plásticos en su lugar, de este lado, de este lado, y se acabó el cuento, fue todo, por favor, chequen sus líneas, sus tierras, sus alimentaciones, la continuidad, absolutamente de todo, por favor, si, eh, pues, hasta aquí el video, les agradezco mucho, y Dios los bendiga, hasta luego.